Empezaré así, una de tres Duerme, como tú siempre, duerme tranquila Y verás que bueno, sueña con aquel canto bajina Y verás que dulce, cuando tú vuelvas a soñar Duerme, como tú siempre, duerme tranquila Y verás que bueno, sueña con aquel canto bajina Y verás que dulce, cuando tú vuelvas a soñar ¿Me imaginas que me enganchen tus sueños? Suspirándome de ellos, que me hizo suspirar Oye, lo que te dice un murcianito, cuando mirar se duerme Y no vuelves a recordar ¡Oh, diga maestro! ¡Oh, diga maestro! ¡No, diga maestro! Y mira, que me enganchen tus ojos, suspirándome de ellos Que la hizo recolar Oye, lo que te dice un murcianito Cuando miras se duermen Y no vuelves a recolar A recolar A recolar